Así lució el pretil durante el periodo de campaña electoral estudiantil. En total, cinco partidos se disputaron el directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR, PROGRE, Basta Ya, Alternativa, Organizate y el nuevo partido U factorial. Desde el partido U factorial establecimos nuestras propuestas en cinco facetas de trabajo. Queremos una universidad bioincluyente que trabaje por los derechos tanto de los seres humanos como de los animales y la naturaleza. Queremos una universidad de calidad singular que fortalezca la excelencia en la federación y en la misma universidad a la hora de dar docencia, acción e investigación social. Queremos una universidad con salud estudiantil que se preocupe por la salud y seguridad integral de todas las personas estudiantes de esta universidad. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento de que la Federación de Estudiantes debe primero democratizarse en el sentido de que debe funcionar por medio de asambleas y no una federación de estudiantes que tome decisiones por medio de una pequeña cúpula. Planteamos que es necesaria una AGU, que es una Asamblea General Estudiantil Universitaria, la cual básicamente puede participar cualquier estudiante federado. Dentro de las propuestas, hubo partidos que priorizaron en el tema de la regionalización. Este fue el caso de Alternativa. La primera es la regionalización, ¿verdad?, de una coyuntura no solo universitaria, nacional y latinoamericana que nos exige también la apertura de espacios de representación, de discusión, de toma de decisiones y atender las distintas necesidades de la comunidad estudiantil, no solo en la CEDE de Rodrigo Facio, que es donde se ha concentrado, podemos decir, en unos últimos años, sino en las otras 13 sedes y recintos regionales de la Universidad de Costa Rica. Durante el proceso, también los estudiantes alzaron su voz y expresaron cuáles son los aspectos que buscan de la Federación de Estudiantes 2019-2020. Debería tener más presencia, más compromiso con la universidad, ¿verdad?, e incluso involucrarse más con lo que es la población estudiantil, ¿verdad?, y aún así dar un resultado transparente en cómo se están manejando los fondos de la federación. La federación necesita reaviar lo que sería el movimiento estudiantil, ¿verdad?, y ciertas luchas que no se han dado a la mejor manera, y creo que eso es sumamente importante, también lo que sería la defensa de las sedes y los recintos, ¿verdad?, han sido grupos educativos excluidos, y es sumamente importante retomar la regionalización. Lo que siento que debería apoyar más la Federación de Estudiantes, yo sé que lo apoyan mucho, pero es la salud mental. Las elecciones se llevaron a cabo los días 7 y 8 de noviembre y el partido que resultó ganador fue alternativa con más del 40% de los votos emitidos.